Ya va a llevar Navidad Y al robo el ruque blancuta Y toda gente vaya a nevar La más alegría de la Navidad Tres casagueyes y un cachucón Unos payuelos y una guayá Mucho corremos en Navidad Vaya factures que bien nos va Dime mi abuela no comas más Mírate el mundo que fama hay Llevas la bolsa hasta el portal Baila, balde y nube y medio mar Baila, balde y nube y medio mar Come la mula y come güey Canto lo canto que guapo yé Baila, balde y nube y dren Gracias por ver el video.